Bien, en esta clase vamos a agregar la validación del formulario. Vamos a usar anotaciones en la clase Entity a través del estándar de validación de Java, también conocido como la especificación Beans Validation. Nos vamos a la clase Entity y por ejemplo, por cada campo, por el nombre, el apellido, el email, la fecha, podemos anotar con reglas de validación propias del estándar. Por ejemplo, todo lo que sea del tipo String, podemos anotar que sean requeridas usando la anotación NotEmpty. Entonces, con NotEmpty es básicamente que sea requerido el campo. Anotamos, importante JavaX Validation Constraint, que es el estándar. Ivernet es de Precated. Tenemos que utilizar JavaX Validation, por lo menos en Spring Boot 2. Importamos, vamos a copiar. Y también en Email, porque son del tipo String. Entonces, por detrás, va a validar que el String sea distinto de vacío, que el largo sea mayor que cero. Por lo tanto, que al menos escribamos uno o más caracteres en el campo. Bien, pero ¿qué pasa con el tipo Date? Con tipos que son de otras clases, distinta del String. Ahí podemos validar que sea distinto de nulo. Con NotNull. Importamos también de JavaX Validation. Bien, valida que la fecha no sea nula, básicamente. Sea distinta de nulo. Entonces, la diferencia en NotEmpty solamente se utiliza con String, con cadenas, para que sea requerido. Y todos los demás tipos, por ejemplo, un tipo Date, incluso también puede ser un tipo de otra clase Entity, o un tipo numérico, como un decimal, un big decimal, un doble, un float. Podemos validar con NotNull. Solamente los String con NotEmpty. Esa es la diferencia. Porque, por ejemplo, si anotamos con NotNull en un String, por ejemplo, en nombre, nunca se va a aplicar esa validación. ¿Por qué? Porque un String, incluso si en el campo no escribimos nada, lo dejamos vacío, cuando se envía ese String es con carácter cero, pero no es nulo. Es distinto de nulo. Por lo tanto, no se va a validar. Por eso tenemos que validar que el String tenga caracteres mayor que cero. Sea requerido con NotEmpty. Bien, y Email. También queremos validar que el formato sea correcto. Un formato de correo electrónico. Anotamos con Email. Podemos importar también del estándar. Porque si usamos Ivernet, es Deprecated. Por ejemplo, lo voy a marcar. Solamente para el ejemplo, se marca como Deprecated, en amarillo. Se fijan, el tipo email es Deprecated, ya que lo estamos importando del package de Ivernet. Voy a volver atrás y voy a importar de Javax Validation, que es el estándar. Perfecto. Ahí lo importa correctamente. Entonces, por lo menos, en Spring Boot 2, siempre tenemos que importar de Javax Validation Constraint. El Email y también el NotEmpty. Y todo lo demás. Bueno, y qué pasa si quiero validar que un String, por ejemplo, el nombre, el apellido, esté dentro de un rango. Por ejemplo, entre 4 y 12 caracteres. Bien, ahí podemos usar la anotación Size. No es necesario que lo hagan, solamente para explicar, para el ejemplo. Size, voy a importar. Acá tenemos el atributo mínimo, min, igual a 4, coma, máximo, igual a 12. Entonces, el nombre va a estar entre 4 y 12 caracteres. Y así tenemos muchas anotaciones más. Pero para el ejemplo, voy a dejar solamente NotEmpty. Y también el Email y la fecha con NotNull. Y estamos listos. Vamos a Guardar, Cliente. Nos vamos al controlador. Bien, es importante, fundamental, en el método Guardar, que recibe el objeto mapeado al formulario. En este caso, el cliente. Acá tenemos que habilitar la validación. Para que se valide el cliente. Para eso, usamos Valid. Importamos de Javax Validation. Bien, este paso es importante. Tenemos que anotar con Valid. En el argumento que se recibe el objeto al formulario. Bien, pero claro, si falla el formulario, tenemos que validar, que preguntar si contiene errores. Si contiene errores es porque falló. Ahí tenemos que cargar la vista del formulario. Y volver a la plantilla del formulario con los mensajes de error. Mostrar estos mensajes al usuario. Para que los corrija. Bien, para eso, tenemos que agregar otro objeto. Como argumento del método. Binding result. Importamos de Spring Validation. Y a través del result, mediante un if. Por ejemplo, if result. Si contiene errores en plural. Has Errors. Entonces, acá manejamos cuando ocurre el error. Por ejemplo, retornamos la vista del formulario. Con todos los mensajes de error. Y si todo sale bien. Bueno, guardamos al cliente con nuestro dado. Bien, un detalle aparte. Que es bien importante que lo tengan presente. El binding result siempre va junto al objeto del formulario. En este caso, el cliente. Estos dos tienen que ir siempre juntos. Como argumento en el método. Uno al lado del otro. Primero, el objeto que está mapeado. En este caso, el cliente. Coma el binding result. Y después, los demás parámetros. Por ejemplo, el model. Y todos los demás que tengamos. Siempre estos dos van juntos. Bien, continuemos. Si falla, también tenemos que pasar el título. Ya que el formulario, la vista. Tiene el atributo título. Entonces, con Add Atribute. Y pasamos Formulario de Cliente. Como valor. Bien, pero ¿qué pasa con el cliente? Acá pasamos el cliente también en el formulario. Y acá, no lo estamos pasando. Pero, en realidad, lo pasa de forma automática al formulario. Cuando falla. Pero, siempre y cuando. Acá hay una regla que es importante. Cuando el tipo de la clase. En este caso, el cliente. El nombre de esta clase. Se llama igual. Que el nombre con el cual lo estamos pasando a la vista. Cliente. Si se llama cliente. Y la clase cliente. Está todo bien. Lo pasa de forma automática. Sin tomar en cuenta. Que las clases comienzan con mayúsculas. Y que el atributo se escribe completamente en minúsculas. Sin tomar en cuenta eso. Si se llama igual. Está todo perfecto. Ahora, ¿qué pasa si se llamase distinto? Bueno, ahí tenemos que indicar el nombre con el cual lo estamos pasando a la vista. A través de la anotación model-atribute. Entonces, al lado de cliente o del tipo. Con model-atribute. Importamos. Esto no es necesario que lo hagan. Solamente para explicar. Así que esto no lo hagan. Ya que la clase se llama igual. No sería necesario. Pero si se llama distinto. Acá en los paréntesis. Indicamos el nombre con el cual lo pasamos a la vista. Por ejemplo. Si lo pasamos como cliente otro. Acá iría cliente otro. Es decir, acá mismo nombre con el que lo pasamos a la vista. Bueno, en nuestro caso se llama igual. Cliente. Así que si lo dejamos de forma explícita. Igual va a funcionar. Pero sería redundante. Bien, vamos a dejar como estaba. Ya que se llama igual. Por lo tanto se pasa de forma automática. No es necesario. El model-atribute. Listo. Y estamos completamente listos con el controlador. Con el método guardar. Estamos validando. Si todo sale bien guardamos. Si falla. En el hash errors. Pasamos el título. El cliente se pasa de forma automática. Al model-atribute. Cargamos la vista. Y vamos a mostrar los mensajes de error al usuario. Guardamos. Y nos vamos a la vista. A la plantilla. En recursos. Template. Formulario. Bien. Entonces acá. Por cada campo. Por el nombre. Apellido. E-mail. Y la fecha. Tenemos que mostrar el mensaje de error. Para eso utilizamos. Utilizamos la etiqueta. Small. O cualquiera. Puede ser. Small. O label. Básicamente uso small. Para que se vea un poco más pequeño. Un detalle. Bien. Pero bueno. Con timelift. No. Acá tenemos que validar. Preguntar con. Thif. Con este atributo. Esta directiva. Preguntar. De alguna forma. Si este campo nombre. Contiene errores. Antes de mostrarlos. Pero para eso. Timelift. Tiene objetos. Que son. Helpers. Para trabajar. En la validación. En el formulario. Por ejemplo. El objeto. En plural. Termina en S. Es importante. Fields. Punto. Has. Errors. También en plural. Si contiene errores. Has. Errors. Paréntesis. Indicamos el nombre del atributo. En este caso. Nombre. Bien. Y si contiene errores. Tenemos que mostrar este error. Este texto. Th. Errors. También en plural. Th. Errors. Igual. Asterisco. La llave. Porque hacemos referencia. Al campo. Al atributo. Que está mapeado. A la clase entity. Nombre. Igual que acá. Igual que en fields. Lo mismo. Acá mostramos. El error. Correspondiente. Al campo. Nombre. Faltaría. Una clase. De bootstrap. Para que el texto. Este de color rojo. Usamos. El estilo. Form text. Y text. Danger. Bien. Entonces. Ahora vamos a copiar. Esto mismo. Por cada. Input. Justo debajo. Para el apellido. Para el email. Y también para la fecha. Create add. Bien. Pero además. En el input. Por cada campo. Podemos pintar también. De color fondo rojo. Con un margen rojo. Además. Del texto. Para eso usamos. El atributo de timelift. Error class. Todo junto. Todo en minúscula. Igual. Comilla simple. Dentro. De las comillas dobles. Indicamos el nombre. Del estilo. De la clase de bootstrap. En este caso. Form control. Para mantener. El mismo estilo. Del input. Form control. Y además. Alert danger. Vamos a copiar. Por cada uno. En el apellido. En el email. Y en la fecha. Bien. Estamos listos. Vamos a guardar. Y vamos a probar. Bien. Nos vamos a la página. Del formulario. Y vamos a enviar. Se fijan. Perfecto. Acá pinta cada campo. De color rojo. Y el mensaje. No puede estar vacío. Por cada campo. Y el último. La fecha. No puede ser nula. No puede ser nula. Bien. Estos mensajes. Después. Los podemos personalizar. Después. En la próxima clase. Vamos a ver. Cómo personalizar. Estos textos de error. De forma automática. Spring. De acuerdo. A nuestra localización. De acuerdo. Al time zone. Va a mostrar. Los textos. En el idioma. Correspondiente. A nuestro país. A nuestra zona. Pero bien. Como explicaba. Esto se puede personalizar. Estos son los mensajes. Que da por defecto. Bien. Colocamos. Andrés. Crear cliente. Perfecto. Valida el nombre. El apellido. Correctamente. ¿Qué pasa con el email? Está valiando. Bien. Para que sea requerido. Pero si escribimos un correo inválido. Cualquier cosa. Acá está valiando con HTML5. Y no con Spring. ¿Por qué? Porque. Si nos vamos a la vista. El tipo. Input. Es del tipo email. HTML5. Al ser del tipo email. Valida automáticamente. Que sea un correo. Un correo. Bien formateado. Entonces para poder probar con Spring. La validación email. Que dimos en la clase cliente. Tenemos que cambiar al type text. Vamos a guardar. Tenemos que volver a cargar nuestro formulario. Vamos a cliente. Crear cliente. Andrés. Guzmán. Cualquier cosa. Crea cliente. Perfecto. Ahora sí que está valiando. Por el lado de Spring. No es una dirección de correo. Bien formada. Claro. Le falta la arroba. Y le falta. El nombre del dominio. Por ejemplo. Hola. .com Crear. Perfecto. Ahora. ¿Qué pasa si omitimos el .com? Bueno. Si lo omitimos. También es un email correcto. Válido. Porque. Hay muchas corporaciones. Que contienen correos corporativos. Sin extensión. Sin el .com. Sin el .lo que sea. Entonces. Si colocamos crear cliente. Se valida. Perfecto. Es válido. Lo importante es que tenga el nombre. El arroba. Y el dominio. ¿Qué pasa con la fecha? Otro tema también. Un poco más complicado. Porque. Tiene un formato. Valida. Que no puede ser nula. Pero. Si colocamos cualquier cosa. Obviamente. Va a fallar. El problema es que el mensaje. Es bien duro. Por decir. Es bien feo. Al cliente final. La idea. Es que estos tipos de mensajes. Se puedan personalizar. Y mostrar algo mucho más amistoso. Al usuario final. Bien. Pero esto. Lo vamos a ver. La próxima clase. Coloquemos una fecha. Válida. Bueno. Si colocamos con. Slash. Año. Mes. Día. Pero con Slash. También va a fallar. ¿Por qué? Reicemos. Nuestro código. Cliente. Acá tenemos. El Date Time Format. Lo indicamos con. Año. Mes. Día. Pero separado con guión. Entonces. Como está con Slash. Obviamente. El formato. También es incorrecto. Si enviamos. Falla. Entonces. Nuevamente. La idea es colocar. Un mensaje amistoso. Que diga. Al usuario. Que la fecha. De tener. El siguiente formato. Y mostrar. Un ejemplo. Del formato. Por ejemplo. Con guión. Y ahí. Lo alía perfecto. Y guarda. El nuevo cliente. Bien. Así que. Por ahora. Nada más. Y la próxima clase. Continuamos. Con personalizar. Estos mensajes. De errores. Del formulario. Hasta la próxima. Adiós. ¡Gracias!